¿Qué quieres transformar las realidades que estamos viviendo? Sabemos que eres consciente de la responsabilidad que tienes cuando entras en el aula, tienes delante de ti muchas personas que serán las nuevas generaciones, quienes tendrán en sus manos cómo desarrollar su acción en el mundo de manera sostenible. La calidad docente se va a medir por esa capacidad que tengamos de que estos valores de inclusión, sostenibilidad, paz, igualdad, justicia social, biodiversidad, etc. sean permeados a todo el desarrollo curricular de nuestras asignaturas. Cuando nos enfrentamos ante este reto pueden surgirnos dudas. Por eso, en esta última parte del MOOC vamos a acompañarte a que repienses tu propia asignatura desde esos términos. Desde todas las áreas de conocimiento podemos actualizar los contenidos, podemos conseguir que los contenidos sean mucho más porosos con las necesidades de la ciudadanía, con las necesidades del planeta y sean conscientes de los límites que tenemos como personas y como planeta. Necesitamos desarrollar otras formas de estar en el mundo, necesitamos desarrollar otras formas de producción, otras formas de consumo y la docencia tiene un papel muy importante que jugar en este sentido. Por eso, cuando pensamos en esos y esas nuevas profesionales de ese nuevo paradigma que queremos construir, necesitamos pensar qué competencias queremos que desarrollen, qué contenidos vamos a ofertar y también necesitamos desarrollar otro tipo de dinámicas en el aula. Necesitamos transformar las metodologías, necesitamos que el alumnado aprenda a trabajar colaborativamente, a enfrentarse a la incertidumbre, a resolver problemas, a manejarse de una forma mucho más compleja, más sistémica, a estimular su pensamiento crítico, su pensamiento divergente. Necesitamos, necesitamos personas capaces de pasar a la acción, personas que tomen decisiones valientes y decididas. Todo este desarrollo curricular también se tiene que ver en la forma en que evaluemos las asignaturas, la docencia que hemos dado. Por eso también te invitamos a repensar la manera de evaluar para que sea coherente con este nuevo enfoque que queremos dar a la docencia. Y te invitamos a seguir en el MOOC y a plantearnos todas las preguntas que te vayan surgiendo sobre cómo aterrizar estas líneas de acción en tu propia docencia, en tus propias asignaturas. Esperamos que te sea de utilidad esta última parte del MOOC. ¡Gracias!